Hay nicas para tener su ganado. Hay nicas para tener su ganado. Hay nicas para tener su ganado. Con buenas vías, estos fincas tienen muy buenas vías. Buenas vías comerciales. Por eso este es el mejor momento de comprar una finca. Aquí, en el Saúl de la Florida, porque los precios están muy baratos. Son fincas casi que dentro de la ciudad. Incas es el calonado de un puerto internacional. Con muy buenas casas. Este es el momento de comprarse su finca. Llame a Sergio Jaramillo. Con mucho gusto lo atenderemos. Aquí tiene para los viveros, los viveros donde cultivan. Estos viveros donde cultivan todo tipo de plantas. Jincas todas cerca del mar. Llámenos para atenderte. Muchas gracias. Muchas gracias.